Los medios de comunicación cumplen un rol preponderante en la capital de la Araucanía, pues tienen la misión de informar desde distintas áreas y líneas editoriales todo el acontecer que ocurre en la región, desde la radio, la televisión, la prensa escrita o la web, generando opinión en la ciudadanía. Por ello, es que durante este mes de abril se realizó el lanzamiento del programa Fondo de Medios por parte del gobierno. Estoy muy contento porque en la región de la Araucanía tenemos un aumento y los fondos van a ascender a más de 95 millones y medio de pesos para los medios de comunicación de nuestras 32 comunas. Así es que la verdad, hoy día queremos invitar a todos los medios, desde el más pequeño hasta el más grande, a que postulen. Programa que abre sus procesos de postulación hasta el 8 de mayo en formato escrito y hasta el 15 de mayo de 2018 en formato vía web, que este año repartirá más de 95 millones de pesos a los mejores proyectos que surjan en las 32 comunas. Nosotros estamos satisfechos por hartas cosas, uno porque las consideraciones que nosotros como colegio hicimos el año pasado fueron en gran parte consideradas, lo que significa que hay voluntad del gobierno regional por acatar estas indicaciones que nosotros hicimos y este año todavía tenemos algunas indicaciones que hacer porque a nosotros nos importa que los medios más pequeños, los más de comunas, sean también beneficiarios de esto. Hay algunas iniciativas que se vienen. Fondo que tiene un aumento superior al 14% en comparación al año 2017. Por su parte, el Consejo Regional de la Araucanía confirmó que están trabajando para aumentar los recursos de este programa en los años venideros. La verdad es que tu venías hace bastante tiempo y ahora cuando estuvimos analizando las bases siempre nos hemos dado cuenta que la cantidad del monto es bastante pequeño para la cantidad, digamos, de medios que hay en la región, medianos, grandes y pequeños. Entonces se sugirió a la Comisión hacer un trabajo, ver un programa directamente del gobierno regional para inyectar el próximo año más recursos. Yo quiero valorar a todos los medios de comunicación de la región pero particularmente a los pequeños. Aquellas radios que funcionan con mucho esfuerzo, con sacrificio, aquellos diarios electrónicos, los diarios por supuesto a nivel regional, cada uno tiene su rol especial. Nuevas oportunidades para cualquier tipo de medio de comunicación donde los más pequeños y los emprendedores también pueden tener sus opciones por igual para instalarse con un medio. En tanto, para más detalles de cómo postular puede visitar el sitio web fondodemedios.gov.cl